Hola, el día de hoy vamos a preparar una receta de budín de croissant. En este caso es un budín de pan, tengo croissants del día anterior, pero pueden utilizar el pan de caja, el pan de, no sé, el pan dulce que les sobró de un día anterior o hacer una mezcla inclusive de las orillas del pan de caja. Empezamos poniendo mantequilla en nuestro molde. A mí me gusta poner mantequilla y es súper importante esparcirla uniformemente para que todo y cada uno de los espacios quede cubierta y no se nos pegue. Le pongo azúcar. El azúcar puede ser harina o azúcar. A mí me gusta utilizar azúcar en este caso porque queda como esta costrita de caramelo deliciosa. Y así como estoy poniendo para que sea la capita uniforme de azúcar, como le estoy moviendo al molde y el exceso va de nuevo y de regreso a nuestro frasco inicial. Aquí tenemos nuestro molde engrasado y con espolvoreado de azúcar. Vamos a empezar a hacer nuestra mezcla, que es básicamente una mezcla de flan. Son huevos. Los batimos para que esas yemas se rompan. Es más sencillo romperlas cuando es menos cantidad que cuando tiene todos los elementos. Le agregamos leche regular. Pueden utilizar leche deslactosada, leche light o leche regular. Leche evaporada. Crema de leche. Le vamos agregando las leches con los huevos. Los huevos previamente batidos para que no se queden esos trozos de yema. Si ven está uniforme por acá. Le agregamos azúcar. La azúcar es al gusto. Yo le estoy poniendo aproximadamente una taza, pero en realidad me gusta que quede dulce, pero neutro para poderle poner varios toppings. Inclusive con helado se puede comer. Esta orilla no la corté correctamente, intencional para que vieran que es muy difícil que llegue la leche hasta acá y que se embeba y por lo tanto que quede esponjoso. Lo ideal es cortar las orillas para que llegue la leche aquí más fácilmente. Es el momento de agregar los trozos de pan, en este caso de croissant, para que empiece a absorber la leche. O la mezcla de leches y crema. Si tienen alguna fruta en casa, trozos, alguna jalea que quieran agregar, chocolate, se puede agregar en este momento. Y aquí es cuestión de tiempo. Dejamos reposar unos minutos para que absorba la leche. Es muy importante no apelmazarlo, diría mi mamá. Hacerlo de manera envolvente, con mucho cuidado, para que el pan quede infladito. O sea, que guarde su forma original del trozo de pan. Si se deshace y se empieza a batir, no va a ser tan esponjoso nuestro postre. Bueno, aquí tenemos nuestro pan que ya absorbió la leche. Queda súper como difícil de manejar, pero eso es lo más importante para que quede esponjoso. Con mucho cuidado lo empezamos a vertir en nuestro molde que está previamente engrasado y azucarado. Recuerden que yo le puse azúcar para que se hiciera esta costra. En casa, si no tienen azúcar o si quieren utilizar otra cosa, harina funciona perfecto. La mantequilla inclusive sola también. Bien, otro tip es que en los huequitos acomoden el pan para que no quede flan con trozos de pan, sino un postre completo. Aquí, como me encantan las costras de azúcar, le vuelvo a poner azúcar espolvoreada para hacer esta costra deliciosa. Estamos listos para meterlo al horno. Lo metemos a 180 grados centígrados por aproximadamente 40 minutos. Eso es dependiendo lo extendido de tu molde. Esto también lo puedes hornear en trozos pequeños, inclusive en tazas que se puedan meter al horno, ramequines para que sean individuales o en algo redondo. Bueno, nuestro budín de pan croissant ya tiene 40 minutos en el horno. Lo vamos a revisar a ver qué tal está. Está listo, esto está doradito. Lo dejamos reposar unos 10 minutos para poderlo voltear. Así aseguramos que salga completo y no se nos deshaga. Está listo, súper cremosito. Entonces, aquí tenemos nuestro trozo o nuestra porción de croissant o de budín de pan. Le vamos a poner un poquito de fresas, rebanadas. Ustedes pueden utilizar en casa, jalea, cualquier tipo de fruta, ácida sobre todo. Funciona perfecto. Crema montada. Ponemos azúcar. A mí me gusta utilizar como un tipo colador muy fino para poner el azúcar que quede como lluvia o como nieve. Esto se hace solamente con azúcar glas, que queda así como una lluvia de azúcar, súper fina. Y en realidad, más que por dulzor o por sabor, lo hago por presentación. Y ponerle unas hojitas de menta o hierbabuena. Más que nada por lo visual, pero siempre es importante el sabor. No pongan cosas que no aporten o que resten. Bueno, amigos, aquí tenemos listo nuestro postre en súper poquito tiempo. Y como siempre, tratando de utilizar las cosas que ya tenemos en casa. Es un bread pudding, un budín de pan. En este caso, croissant. Tiene frutos rojos, crema montada y unas hojitas de menta. Encontrémonos. Canal RCN.